La madrugada de este viernes, un bus Transrur Renavake se incendió. Varias personas resultaron heridas del hecho porque intentaron escapar del fuego. Todos pensamos que iba a explotar, ¿no? Y de un momento a otro se olía el olor a quemado. Un bus de la empresa Transrur Renavake sufrió un desperfecto en la carretera que une Karanavi con Yukumo, en el sector de Carrasco, donde al menos nueve personas resultaron con heridas producto del incendio de este vehículo. Varios de los pasajeros que intentaban escapar de las llamas tuvieron que saltar por las ventanas. Ha sido un corte de circuito donde ellos han dicho que era un corte de circuito, pero no han tenido con qué apagar ese incendio. Pasajeros denuncian que este vehículo no contaba con extintores, razón por la cual fueron los propios pasajeros que ayudaron a apagar las llamas.